Continuando con el programa de visitas a las instituciones educativas de Chihuahua, el pasado 6 de febrero el Departamento de Cultura del Agua visitó la Escuela Primaria Rafael Ramírez Castañeda. Este programa de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento visita escuelas constantemente para instruir a los pequeños acerca de la importancia del cuidado del vital líquido. Esta institución tiene ya más de 30 años de prestar sus servicios a la comunidad y se encuentra ubicada en la colonia Los Pinos. Gracias al esfuerzo de sus niños, se han cosechado importantes resultados en la zona escolar, en actividades tanto académicas como deportivas y culturales. Es una escuela que se ha caracterizado por sus logros académicos y deportivos. Recientemente hemos obtenido primeros lugares en lo que es atletismo y también en las escuelas. Nos estamos preparando para el evento del Quijote y también para la Olimpiada del Conocimiento. La escuela a nivel zona se ha caracterizado por ser de las primeras y no solamente a nivel zona, sino también de forma regional y nos han representado niños en estatales con muy buenos resultados. El día 5 de febrero de este año obtuvimos el tercer lugar en el evento de escoltas a nivel zona. Dentro de las actividades que tenemos contempladas es el kilómetro de libros, ya que nuestra escuela no cuenta con un acervo cultural suficiente para atender las necesidades de nuestros niños. Anteriormente no teníamos biblioteca, ahorita ya tenemos un espacio. Cultura del Agua no solo proporciona el mensaje del cuidado del vital líquido, sino que también lleva a cabo un show de magia a cargo del sorprendente Mago Fénix, además de la presentación de Gonti, la gotita de agua, que lleva regalos y sorpresas para los 264 alumnos y los maestros de esta escuela. Así quedó concluida la visita de Cultura del Agua a la Escuela Primaria Rafael Ramírez Castañeda. La Junta Municipal de Agua y Cenamiento visita dos escuelas primarias por semana, así que espéranos en una fecha próxima. ¡Suscríbete al canal!